canal de youtube, muchas gracias por suscribirse y bueno, dije bien suscribirse hola que tal amigos de mis redes sociales mucho no se que paso, otra vez repito jajajaja bienvenidos de pepe no me distraigas pepe hola que tal amigos de mis redes sociales yo soy alberto romero y quiero dar las gracias a todos ustedes por estar visitando mi canal de youtube y los que no lo han hecho aqui en facebook o en twitter o en instagram, haganlo suscríbase a mi pagina de youtube donde les voy a traer todo lo que pasa detrás de escenarios, detrás de las camaras concertistas, chistes y no y mucho mas no se lo pierdo ni gracias, gracias, gracias por ayudarme y apoyarme aquí en mi canal también los sueños se hacen realidad y la magia, asi que yo ya me he convertido en un príncipe y me encuentro con el mero mero de los protagonistas la primera pregunta cierto o falso Shakira esta embarazada cierto el Taza es homofobico falso los tigres del norte agarraron estrella en hollywood cierto el Taza es homofobico y lo han hecho el Taza es homofobico